A puertas cerradas se llevará a cabo la sesión del Congreso de Veracruz, donde se votará por los casos del diputado Erick Iván Aguilar y de los ediles del municipio de Actopan. En la sesión del próximo miércoles se votarán los dictámenes de desafuero del diputado Aguilar López y de revocación de mandato del presidente municipal y la síndica José Paulino Domínguez y Lucero Yasmín Palmeros. El sentido del dictamen no se ha dado a conocer, pero es predecible que tanto el polémico diputado por Mizantla como los ediles de Actopan no amanezcan en sus cargos el próximo jueves. En el caso del diputado, de concretarse el desafuero, los legisladores locales acordarían llamar al suplente Carlos Manuel Jiménez. En cuanto a Actopan, es muy probable que el regidor primero, Adán Soto, termine en el lugar que dejará vacante Paulino Domínguez y el regidor segundo, Eduardo Carranza, ocuparía la sindicatura de ese municipio. De ello le voy a platicar en mi columna de este lunes y le invito a leerla en Horacero.mx.